Vamos a cantarle 5, 4, 3, 2, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, pero manda, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, no manches, oye, hackeaste, hackeaste el sistema, el rollo era cantarle, muy bien, vean a la siguiente, ok, 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 ok. 3, 3, 4, 3, si era cantarle, muy bien, nos quedan 2 oportunidades, perfecto, con coreografía, por favor, ya llegó, ok, 3, 2, ya llegó, 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 no llegó, no llegó, no llegó, no le gustó, no le gustó, quizás le gusta más cantado y menos coreografía, exactamente, yo creo que es eso, es menos Toño Verúben y es más Jesse Joy. No sé, se me ocurre, perfecto, vamos con la última, ahora. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, algo es algo. Muy bien, eh, pues, no. Terminó la ronda, fantástico, vean, nada más subimos muchísimo, 6,500, falta que nos salga, ojalá, alguno de los números dorados. Señores, ronda número 4. La categoría es individual en este caso y es villanas. ¿Villanas? No, bueno, yo creo que tienes aquí a la villana número uno del mundo. Porque así me han pintado ya. Como villana. ¿Te han inventado un chisme fuerte o algo así que digan, es que no, es que Manu una me hizo? Sí, claro, ahora ahí en el máster me pusieron como la peor villana. ¿Ah, sí? Sí, diciendo cosas horribles. ¿En el máster chef? Sí. Oye, ¿y si te gusta mucho cocinar? Me encanta cocinar, me encanta cocinar, ser anfitrión, todo eso, por eso la pasé bien, pero me pusieron como la villana. Ok, te fui como la villana, perfecto. Tú que me estás viendo, sabes quién eres. Perfecto, entonces vamos a responder las posibles respuestas, son... Soraya. Montenegro. Montenegro. Siguiente. Rubí. Montevlanco. Catalina Krill. Monte azul. Monte de Venus. Monte grisa. Monte de Venus. Monte de Venus. Esa sí me interesa. Oye, Soraya Montenegro. A ver... Se ve que sí sabes. Es que sí, pero... A ver... Tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti, Manuna, yo confío en ti. Vamos, muy bien. Me voy a las 10, ¿eh? Yo confío en ti, ¿eh? Yo confío en ti. Ahora, venga. Gustavo, un parche del ojo. Catalina Krill. Correcto. Volvió de la muerte para arruinar la vida de Mariela del Barrio. Soraya Montenegro. Correcto. Muy bien. Bárbara Mori hizo famosa a... Rubí. Correcto. Muy bien. Interpretada por Itatí Cantoral. Soraya Montenegro. Correcto. Muy bien. Ganó el premio a mejor villana en el 87. Catalina Krill. ¡Guau! Es famosa por la frase... ¡Maldita lisiada! Soraya Montenegro.